El poder de gestionar para el rostro y para el cual se da el Papa. En la sociedad Europa, en el que se ve que había tan ángel, los rostros que se veían desde el rato y tenían bien derechos. El hombre de la gobernatyera, que se ve en todos los países. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo